Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México le da la más cordial bienvenida a la la guerra injusta ciento setenta y cinco aniversario de la reacción de guerra de Estados Unidos contra México. Y así es como en este trece de mayo se cumplirán ciento setenta y cinco años de que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la iniciativa del presidente Paul de declarar la guerra a México. La excusa de esta declaración de guerra fue que México había atacado a tropas norteamericanas dentro del suelo norteamericano. Y esto ocurrió porque existía la disputa entre el territorio que que separa México y Estados Unidos. Los Estados Unidos alegaban que la frontera de Texas llegaba hasta el río grande o río bravo y México sostenía como es que la frontera llegaba hasta el río nuestro. Para presionar esta situación el presidente Paul envió un estacamiento militares a ocupar esta franja de terreno y los mexicanos por su parte mandaron también sus 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 elementos para defender esta porción del territorio. Se suscitó un 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 enfrentamiento entre estas dos fuerzas y eh provocó lo que les comentaba yo la 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 el alegato de que fueron atacados los Estados Unidos dentro de su propio territorio. Para tratar estos temas hemos invitado a dos grandes especialistas muy reconocidos en el medio de los cuales tuve yo el gran gusto de ser alumno e iniciaremos con primero con la doctora Ana Rosa Suárez Arguello quien es licenciada maestra y doctora en historia por la facultad de filosofía y letras del UNAM. En la actualidad es investigadora profesora y coordinadora académica de la maestría en historia moderna y contemporánea del Instituto Mora y directora de la revista Bicentenario el ayer y hoy de México. Sus líneas de investigación son relaciones México-Estados Unidos, viajeros mexicanos son unos en Estados Unidos y además es autora de numerosas obras de entre las que destacan la batalla por Tehuantepec, el peso de los intereses privados en las relaciones México-Estados Unidos, mil ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro. Y también de la visión a la a la quiebra mil ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno. Damos la palabra a la doctora Ana Rosa Suárez Arguello. Adelante doctora, por favor. Raúl, bueno, primero quiero agradecer al INERM la invitación y a Raúl en particular, que de quien me acuerdo bien como alumna. Eso sí. Muy bien. Yo lo que quiero dedicar estos minutos es a a lo que sucedió en Estados Unidos durante la guerra, porque siempre platicamos de lo que pasó en México, pero no lo que sucedió allá, que contribuyó mucho a cómo se se definió o se decantó al final el el tratado de el tratado de paz. Bueno, para resolver las diferencias con México, el presidente James Kapolk hizo primero uso de la diplomacia, pero al fracasar esta, el trece de mayo de ochocientos cuarenta y seis, hace ciento setenta y cinco años, declaró la guerra, con el apoyo casi unánime del Congreso. Pero su campaña para apoderarse del norte de México tuvo un alto costo material y político que lo enfrentó con el poder legislativo una y otra vez. Polk estaba resuelto al librar una guerra vigorosa, pero breve, que ameritara un tratado de paz. Sabía que México no podía pagar las reparaciones que le reclamaba y pensaba exigir a cambio el pago con tierras. La invasión se hizo con rapidez, sin flota y con un ejército numeroso, pero improvisado, mal conducido y con armas inferiores. Poco pudimos hacer contra las escuadras navales colocadas en el Golfo de México y el Océano Pacífico y contra los miles de soldados que bien dirigidos y equipados ocuparon más de la mitad del territorio. Luego de muchos sucesos, la bandera de las barras y las estrellas fue izada en la Ciudad de México al amanecer del día catorce de septiembre de mil ochocientos cuarenta y siete. Las operaciones en México tuvieron el apoyo de buena parte de la población en Estados Unidos. Polk lo había previsto no sólo porque prometió tierras para aumentar la riqueza, el poder y la seguridad nacionales, sino porque las describía como una cruzada, sino porque describió la guerra como una cruzada para exportar el modelo republicano y extender el área de la libertad. Sin embargo, la guerra desató fuerzas políticas contrarias que debilitaron su liderazgo y al final lo obligaron a aceptar una paz que no era la que deseaba. Al inicio hubo oposición de algunas regiones, intelectuales, iglesias y grupos reformistas. Nueva Inglaterra destacó por sus objeciones. También filósofos y escritores se pronunciaron en contra tanto como diversos grupos religiosos y reformistas como los abolicionistas y pacifistas. Las críticas fueron diversas. Se creía que Estados Unidos tenía la misión de ser una república modelo y que conquistar un país hermano profanaba este ideal. Las noticias sobre la mala conducta de las tropas traslucían además que sus conciudadanos no hacían precisamente gala de la virtud republicana. Se temía además que la esclavitud se perpetuara si se extendía a los nuevos territorios. De un modo fanático, los líderes abolicionistas condenaron la guerra como un complot para aumentar la influencia del sur, urgieron a no cooperar con el gobierno federal y aún desearon la victoria mexicana. Sin embargo, esto fue una minoría. La mayoría aceptaba sin protestar la anexión de áreas poco habitadas como Texas y California, pues la posibilidad de que multitudes ajenas formasen parte de Estados Unidos causaba escoso. Y es que México era visto como un país en el que se juntaban todos los males de raza, gobierno, religión y moral. Se creía imposible absorber a ocho millones de mexicanos, producto de una raza, de una mezcla racial inferior, incapaz por tanto de ser ciudadanos en una república democrática. Se recelaba en especial de la masa indígena. Se recelaba también de que fuera necesario un ejército permanente y que esto derivara en una guerra de guerrillas interminable y costosa y propiciar el militarismo y la dictadura del presidente. Por otra parte, se pensaba que resultaba mejor que México cayera en poder de Estados Unidos sin violencia cuando alcanzara la madurez. Bueno, la primera, esto fue al principio, después se va a complicar todo. La primera gran fuerza que desató la guerra en Estados Unidos fue en el Partido Demócrata. Polk tuvo problemas dentro de su propio partido, no hay que olvidar que Polk era demócrata. Aunque lo respaldaba la mayoría, algunos demócratas pensaban que la guerra era innecesaria, que se había iniciado sin bases constitucionales y estaba mal dirigida. Los demócratas no estaban de acuerdo ni en cuánto territorio tomar, ni en si debían adquirir áreas muy pobladas. En lo que casi todos estaban de acuerdo era en no admitir a los mexicanos como ciudadanos iguales. Había también gran apoyo a la idea de limitar las adquisiciones a lo estratégicamente necesario. Los demócratas del norte temían la extensión de la esclavitud a las nuevas posesiones y, por tanto, el aumento del poder político del sur. Su miedo se hizo patente en agosto de 1846. Una asignación especial para comprar California y Nuevo México en cuanto a México estuviera dispuesto a negociar. Después de una rápida aprobación en el Senado, la iniciativa se llevó a la Cámara de Representantes. Allí se desató el debate cuando David Wilmot, un demócrata de Pensilvania, propuso aceptar siempre y cuando se incluyera una cláusula que prohibiera la esclavitud en los territorios que se obtuvieran de México. Aunque la iniciativa no se convirtió en ley, la mera presentación de la cláusula reanudó la disputa sobre la esclavitud que llegó a dominar la política nacional. Polk se sorprendió ante la propuesta de Wilmot. Para él, la esclavitud no tenía relación con la guerra y la paz en México, pero aunque pretendió darle un lugar secundario, la cuestión había llegado para quedarse. Fue evidente que los demócratas del norte se ponían en su contra. El disgusto con la esclavitud que motivaba a algunos ofreció a los demás un tema para criticar a la administración, tanto como el influjo sureño en el partido, insistiendo en que la guerra en México era inmoral, corrupta y anticonstitucional. Por supuesto, cuando los demócratas del norte protestaron, los WICs del norte estuvieron encantados y los apoyaron. Para ellos era la oportunidad de ajustar cuentas con Polk y cuando las conquistas se convirtieron en un hecho, insistieron en que éstas no debían aumentar la influencia del sur. De tal manera, el norte desarrolló un consenso contra la admisión de la esclavitud de los nuevos territorios. Había unos cuantos partidarios del abolicionismo, pero lo que predica, lo que predominaba era el miedo al poder del sur. En cambio, así como el norte se opone a la extensión de la esclavitud, en el sur la cláusula Wilmot provocó el efecto contrario, pues la idea de una gran población negra libre y el riesgo de una guerra de castas obsesionaban a muchos sureños. Creían que la fórmula para el éxito económico y el ascenso social era la adquisición de tierras explotables y de esclavos y que si se aprobaba la cláusula Wilmot perderían su derecho de progresar. Les ofendía además la condena implícita a su forma de vida. Algunos líderes se convencieron de que existía un complot norteño para dominar los nuevos territorios y abolir la esclavitud sin importar el costo. De tal manera, la cláusula Wilmot unió a los sureños, demócratas y wigs por encima de las diferencias de partido. Todos se oponían a admitir más estados libres, pues el sur perdería el equilibrio de poder en el Senado, como había sucedido en la de representantes. Respecto a los territorios de México, confiaron en que de permitirse la esclavitud crecería en ellos. Norte y sur enfrentaron así en un debate continuo, observado y compartido por cientos de miles de votantes. Las líneas de separación de los partidos y los viejos temas perdieron valor ante las preocupaciones de cada región que minaron la estabilidad política y a la larga dividieron al país. Además de la oposición de los propios demócratas, Polk tuvo que resistir la oposición de los senadores y diputados wigs que se valieron de diversas razones para atacarlo. Una y otra vez, a lo largo del conflicto, el partido wigs denunció la que llamaban la guerra del señor Polk. Acusaron al presidente de haber agredido a México y criticaron su forma de dirigir la guerra y que ignorara al Congreso. Tildaron de propaganda los rumores del interés británico en California e insistieron en que el uso de la violencia para la expansión traicionaba la posición moral de la nación. Reiteraron que la absorción de México o de una parte de México amenazaba a la república estadounidense, pues se admitiría en la unión a una raza inferior y se crearía un gobierno colonial. En ambos casos crecerían el poder presidencial, el militarismo y la corrupción. No obstante, algunos wigs les tentaba la idea de obtener la bahía de San Francisco como pago por las reclamaciones. Unos pocos se animaban a pedir California y Nuevo México. Todos, sin embargo, recomendaban cautela. Al estallar la disputa por la esclavitud, aumentó el rechazo de los wigs a tomar territorio mexicano. La mayoría se negaba a relacionar la esclavitud con la guerra, aunque para una minoría radical el nexo era evidente y probaba que la nación podía devaluar la promesa americana y finiquitar así toda esperanza. Ay, perdón. Y finiquitar así toda esperanza para la humanidad. Los congresistas wigs tuvieron que votar a favor de las asignaciones de hombres y abastecimientos porque no podían abandonar al ejército en el campo de batalla, porque querían complicarle la vida al gobierno y a la vez proteger a su partido. Perdón, suena peor, ¿verdad? Ya me perdí. Los congresistas wigs tuvieron que votar a favor de las asignaciones de hombres y abastecimientos para el ejército porque no podían abandonar a este en el campo de batalla, porque querían hacerle la vida complicada a Polk y porque tenían que proteger a su propio partido. Ni ellos ni sus voceros en la prensa podían pronunciarse con mucha fuerza contra la invasión porque la invasión era popular y temían perder su influencia. Cualquier, por otra parte, cualquier oposición efectiva se vio impedida por el hecho de que no dominaron ninguna de las cámaras sino hasta fines de 1847. Cuando tuvieron una mayoría de nuevo de nueve votos en la de representantes pudieron hacerlo. Sus ataques arreciaron, pero si bien cerraron pilas para combatir las demandas territoriales exageradas, se conformaron con estorbar y desacreditar al gobierno. Bueno, además de la oposición demócrata y de la oposición Wig, Polk tuvo que enfrentar el desarrollo de un movimiento que cambió como el movimiento de todo México. Este movimiento agravó su situación porque era un movimiento que pretendía la anexión de todo México y ganó fuerza en la segunda mitad de 1847. Hasta entonces, la mayor parte de los expansionistas se conformaba con obtener Alta California y Nuevo México, pero el impas en la guerra y el alto costo humano y pecuniario estimularon el hambre de territorios. Al caer la Ciudad de México en septiembre de 1847, sin que el enemigo aceptara la derrota, el movimiento todo México alcanzó su mayor expansión e intensidad. Se insistió en que los sacrificios hechos por el ejército estadounidense exigían reparaciones y sus victorias premios y que Estados Unidos sólo podría darse por satisfecho si se quedaba con todo México. Hubo quien reclamó incluso extenderse hasta el Istmo de Panamá. ¿Qué argumentaban? Bueno, los argumentos eran variados. Primero, las infinitas riquezas mexicanas ofrecían sin duda la razón más poderosa y se decía que serviría servirían para cubrir los gastos de la guerra. Otra razón eran los planes para construir una ruta interoceánica en el Istmo de Tehuantepec. Soñaban con que el Golfo de México se convirtiera en una especie de lago estadounidense, del cual ciertamente los británicos no podrían aparecer. Otra razón fue la dada por algunos promotores de trenes que prometían maravillas tales como el tendido de un ferrocarril transcontinental a través de las montañas rocayosas y parte de México. También, desde luego, se hablaba del destino manifiesto de Estados Unidos y de proteger a los mexicanos de las ambiciones europeas y las tiranías. Había de actuarse en contra de su voluntad, lo cual podía significar una ocupación militar temporal o indefinida. Les leo la declaración que hizo el comodoro Robert Stockton en el Congreso. Si la guerra se prolongara 50 años y costase tanto dinero como para exigir a cada uno de nosotros la mitad de nuestras posesiones, yo insistiría aún en que las bendiciones inestimables de la libertad religiosa y civil deben garantizarse a México. O sea, que nos tenían que ayudar a la fuerza, ¿no? Todo México se adelantó así a la ideología de la carga del hombre blanco al aceptar la obligación frente a una raza inferior. Se resaltaba el valor de civilizar y cristianizar a un pueblo pobre, infortunado y desvalido. Ella era cristiano, pero había que cristianizarlo. Sin embargo, sólo una minoría creyó que la educación y las instituciones estadounidenses facilitarían la incorporación de los mexicanos como ciudadanos en igualdad de condiciones. La mayoría pensaba que el nuevo orden, junto con la prosperidad, llevaría a los territorios mexicanos a una oleada de colonos anglosajones que acabaría por imponerse en la composición de la población. La posibilidad de la anexión de México, de todo México, se paró y enfrentó a regiones y partidos políticos y se discutió incensantemente en el Congreso y la prensa. Aunque Nueva Inglaterra se oponía, tuvo éxito en las grandes ciudades costeras del Atlántico Norte, donde recibían muchos inmigrantes o sus descendientes, así como inversionistas, comerciantes y especuladores. El Medio Oeste, ambicioso de tierras, mostraba gran entusiasmo. El Viejo Sur, por el contrario, mostró poco interés por la anexión total, sobre todo cuando fue evidente que la esclavitud no crecería al otro lado del río Bravo y se opuso a la incorporación de zonas muy pobladas. No obstante, el suroeste sí estaba a favor. Todo México fue, por supuesto, demócrata. Para los miembros de este partido, Dios había escogido ese momento para transformar a la nación en un imperio continental y ampararla contra sus enemigos internos y externos. La república estadounidense tenía la capacidad y la fuerza necesarias para soportar la expansión. Debía ejercer, por ende, su destino manifiesto. En el gabinete, algunos ministros se dejaron llevar. El movimiento Todo México no atrajo a Polk, que no obstante, lo nutrió en su mensaje anual de diciembre de 1847, al dejar abierta la posibilidad de seguir la guerra y exigir más territorio si México se negaba a la paz. A principios de 1848 parecía que el tema iba a dominar la convención demócrata y la campaña presidencial de 1848, y esto podía ser muy peligroso, y que la guerra proseguiría si el enemigo no cedía. El gobierno se mostraba impotente. Los partidos y el país disputaban por las asignaciones militares, los términos que habrían de imponerse al enemigo, y la cuestión de la esclavitud territorial. Urgía a la paz. Un joven representante de Illinois, Abraham Lincoln, se expresó así. El presidente dijo, no sabe dónde está. Es un hombre confundido, enredado y miserablemente perplejo. Tal era la situación cuando el sábado 19 de febrero, por la noche, el secretario de Estado puso el tratado de Guadalupe Hidalgo en manos de Polk. Tendría que resolverse a partir de entonces, si este tratado se aceptaba o no, en medio de las fuerzas de que les he hablado. Eso es todo. Gracias, Raúl. Muchas gracias, doctora, perdón, pero este, no tenía yo micrófono. Veo aquí que nos están viendo, interior de la república, en Nuevo Larero, de Chihuahua, Morelia, Michoacán, Querétaro, Mérida, Monterrey, Izúcar de Matamoros, también en los Estados Unidos nos están viendo, no alcanzo a ver, pero también en República de El Salvador, aquí en Guatemala, les damos las gracias por por vernos. A continuación, damos la palabra al doctor Miguel Soto Estraba, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y doctor en Historia por la University of Texas at Austin. En la actualidad es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Ponacid. Sus líneas de investigación son colonización y pérdida de Texas, guerra entre México y Estados Unidos, y es autor, entre otras obras, de la disputa entre Monclova y Saltillo y la independencia de Texas, y de moderados y radicales en México y España. Damos la palabra al doctor Miguel Soto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted también por la invitación. Y en esta ocasión voy a referirme a dos instancias de participación femenina en la guerra entre México y Estados Unidos. Este es un resultado de las condiciones que hemos vivido en la Facultad de Filosofía, especialmente en el último año y medio, pero en realidad, el libro de Linda Hall, de Linda Hudson, del que voy a hablar en primera instancia, si pudiéramos empezar a mostrar las imágenes, por favor, para compartir, perdón, las condiciones en las que estoy hablando hoy, mi computadora dejó de funcionar hace rato y estoy hablando a través de mi teléfono, no? Entonces, haré mi mejor esfuerzo. Esto, hace ya casi dos décadas, leí el libro de Linda Hudson sobre Jane McManus, Storm, Storm Casnó, o Storm Casnó, y me impresionó mucho saber que una participación femenina había sido tan importante en la historia del expansionismo norteamericano, al que también aludió la doctora Solés Arguello, y el desenlace que tuvo en el momento mismo de la guerra, incluso ella estuvo aquí en una gestión particular, ahorita la mencionaré, y bueno, fue una ferviente expansionista de la sociedad norteamericana, columnista de periódicos, de muy diversos periódicos, sobre todo en Nueva York, y alguien la definió efectivamente como una amenaza con la pluma en la mano, peor que un ejército completo con espadas desenvainadas. No cabe duda que tuvo una capacidad de influencia política impresionante, sorprendente, en ese momento de expansión territorial americana. Para tratar de equilibrar y contrastar un poco, también voy a hablar de otra participación femenina del lado mexicano, otras participaciones femeninas, tratando de demostrar cómo en ambas sociedades, de acuerdo a las condiciones y circunstancias que se vivieron, pues hubo una participación no nada más de los soldados, a los que normalmente se alude, o los diplomáticos que resolvieron finalmente el conflicto entre ambas sociedades, sino que hubo una participación también de estos otros sectores que, como el de las mujeres, que no siempre son suficientemente reconocidos. Yo creo que esto es lo que nos ha ayudado a sensibilizarnos la situación que hemos vivido desde ahí en la facultad, la necesidad de reconocer las ausencias, por más que hubiera habido ya información suficiente para referirnos a ellas. Bueno, pues esta es la intención de concentrarme en estas dos instancias de participación femenina. Creo que es un buen momento, los 175 años de la declaración de la guerra, para repensar las cosas en otra dimensión. Bueno, ¿quién fue Jane McManus Storm Casno? Es una mujer sorprendente, interesante, decía yo, de ascendencia mestiza de pobladores holandeses de Nueva York. Recordemos que Nueva York fue iniciando aquí una colonia holandesa, que después pasó a manos de los británicos, y de herencia muicana también, bajica, como ellos llamaban. Entonces es una mujer mestiza, de origen mestizo, que llegó a tener esta participación muy destacada. En primera instancia, quisiera mencionar participación como asistente de teneduría de libros, de contaduría, de una compañía interesantísima de la que la doctora Suárez Targüeyo y otros compañeros participamos en algún proyecto ya hace algún tiempo, de la compañía de la Bahía de Galveston y Tredios de Texas, que fundó Lorenzo de Zavala con dos socios concesionarios de tierra en Texas, David Burnett y Joseph Beline, y que vendieron en octubre de mil ochocientos treinta concesiones de tierras para dar pie a esta compañía deslimbradora enorme. Entre los tres concesiones de tierras, sumaban más de once millones de acres de tierras en Texas. Hoy sabemos un trabajo precisamente con el que colaboré en ese proyecto. Cuando Lorenzo de Zavala obtuvo la construcción de tierras en Texas, pues lo había hecho efectivamente a petición de Poinsett y sus socios neoyorquinos, en los que encabezaba el abogado Anthony Day, y que dio pie a la formación de este consorcio que acabo de mencionar. Bueno, pues ella fue partícipe activa en esa empresa, recibió un lote, si le asignó un lote de tierra como parte de la compañía. Estuvo en Texas entre treinta y dos y treinta y cuatro aproximadamente. No estuvo muy convencida de la piedra en ese momento en Texas y se regresó a Nueva York. Sin embargo, ese lote se convirtió en una reclamación posterior tanto contra el gobierno mexicano por la campaña de Texas que se había desarrollado y contra la cual protestaron no solo los colonos ya establecidos en Texas, sino empresarios neoyorquinos y sus conexiones en Estados Unidos, y se convirtió a la postre, así fueron las cosas, en esas reclamaciones que utilizó el presidente POC para justificar la declaración de guerra en contra de México, ante la imposibilidad de las autoridades nacionales de compensar adecuadamente a los reclamantes, a los ciudadanos estadounidenses que habían presentado sus reclamaciones contra autoridades mexicanas, pues finalmente fue el gobierno norteamericano que acabó indemnizando como parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo a sus propios a sus propios a sus propios ciudadanos. Entonces, ella formó parte de toda esa entramada. Al volver a Nueva York, Jane tuvo una relación pues peculiar con un personaje que había tenido un papel muy destacado en la política norteamericana en las décadas anteriores, Aaron Ball, que había llevado a cabo un intento de separación de territorios tanto estadounidenses como de México, lo que se conoce como la conspiración de Aaron Ball en 1806, sobre todo con intereses muy localizados en Nueva Orleans, y de lo que se trataba era de desmembrar tanto parte de la Unión Americana como de la Nueva España en ese momento, 1806, para formar una nación distinta, evidentemente esclavista, pero cuyo propósito, las gentes de Bohr y sus asociados, pues era lanzar un proyecto de especulación a gran escala con los predios que se obtuvieran. Bohr fue aprendido por las propias autoridades norteamericanas, fue procesado y finalmente enviado al exilio. Pudieron haber sido más duros, pero en fin, llegó a ese acuerdo de salir al exilio y regresó en la década de los treinta. Ahí es en donde Jen McManus tuvo esta relación con Bohr. La menciono porque es una de las muestras más pacientes de la cercanía que ella pudo llegar a tener con políticos de Washington. Se convirtió en informante, en agente, en saria, en bolsero, a través de los editoriales que llegó a publicar y publicó no menos de setenta artículos periodísticos en las décadas que siguieron, en los años que siguieron, en periódicos tan importantes como la American Magazine, el Democratic Review, que es de la que voy a hablar en un momento, en donde se dio a conocer el famoso artículo sobre la anexión de Texas, 1845, en donde se acuñó la frase específica de destino manifiesto, lo más probable, de acuerdo a Linda Hudson, que podríamos ver la siguiente imagen, por favor, es el libro en el que estoy glosando, varias de la información que estoy mencionando. Ella hace un análisis pormenorizado de los artículos de Jane McManus y llega a la conclusión de que, si no todo el artículo, la mayor parte del artículo atribuido normalmente al editorialista principal de la Democratic Review, de la revista democrática, Jono Sullivan, en realidad la escribió Jane McManus, no es un estudio caligráfico porque pues está impreso, pero hace un estudio de la composición gramatical y es bastante convincente que el ochenta por ciento de expresiones e incluso algunas con errores gramaticales están reproducidos en muchos de estos otros decenas de artículos que ella escribió, aparecen en este artículo famoso, tal vez podríamos ver la siguiente imagen que es en donde, es una página de la revista, esta mera, precisamente en anexation, y a la mitad de la segunda columna, un poquito, la tercera parte es en donde está la frase destino manifiesto. Bueno, ¿cuál es el sentido de las participaciones de Jane McManus entre 1845 y 1851? Francamente es de un expansionismo desbordado. El artículo este de la elección de Texas es resolver, dar ya concluidas las disputas a las que aludió la doctora Suárez entre revolucionistas norteños y diversos políticos que se habían opuesto a la incorporación de Texas desde mil ochocientos treinta y seis, treinta y siete, en que se había separado efectivamente de México, y que en mil ochocientos cuarenta y cuatro, al presentarse en su primera propuesta al Senado norteamericano, había sido rechazado. De acuerdo a la constitución, se requerían dos terceras partes del Senado estadounidense para admitir un nuevo territorio. Bueno, la forma en que el presidente Tyler, en buena medida estimulado por la campaña presidencial de Polk, que fue una campaña expansionista, cuando menos Texas para el sur y cuando menos Oregon para el norte, fue lanzando una invitación conjunta, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado al gobierno de Texas para su incorporación a la Unión Americana. Así es como le dio la vuelta al requisito de las dos terceras partes, y por la puerta de atrás, pues, se abrió la posibilidad de la incorporación de Texas. Más allá de ese durito leguleyo que tuvieron la administración del presidente John Tyler, ya saliente, me interesa destacar la ideología a la que aludió también la doctora Suárez, que está plasmada en este artículo de Jane McManus. Los Estados Unidos parecen estar destinados, la providencia parece señalarlos, como la nación predispuesta para expandir sus instituciones libres y democráticas por todo el continente. Ese es el destino manifiesto, providencial, y no podemos rehusarnos a ello. Por lo tanto, el problema de Texas, que ya se ha resuelto, debe quedar atrás, y más bien hay que apuntar la mira hacia adelante. El artículo está muy, muy enfocado hacia la competencia y la pertinencia de incorporar California, que era la otra mira ya, evidentemente, de la administración de Polk, y que, frente a la cual los mexicanos no podrían hacer absolutamente nada. Es decir, el potencial demográfico de los estadounidenses era tal que ni siquiera Gran Bretaña podría atreverse a intervenir frenando al espantilismo norteamericano porque sólo estaría comprando un conflicto a largo plazo. Un conflicto frente al cual el potencial demográfico estadounidense se sobrepondría de una manera u otra. En la realidad, cuando uno ve de primera impresión el artículo, parece de un cinismo, de una visión tan descarnada del expansionismo norteamericano que cuesta trabajo prestarle atención. Sin embargo, si le pone una segunda mirada, si le dedica una segunda mirada, ese artículo es la base de lo que iban a hacer las instrucciones del presidente Polk, tanto a su emisario para tratar de llegar a un acuerdo negociado con México, John Slidel, a través de sesión de otros territorios como Nuevo México y California, que ni siquiera fue recibido ni por el presidente José Joaquín de Herrera, que estaba dispuesto a negociar la pérdida de Texas, pero no ningún otro territorio, y mucho menos por quienes lo reemplazaron como Mariano Palencia Rillaga, militar que prefería llegar al campo de batalla antes que hablar de cualquier sesión territorial todavía entonces. Sin embargo, sin embargo, pues la argumentación del artículo es el potencial de las autoridades de México. Si ya Texas se había mostrado, y así lo reconoció José Joaquín de Herrera, como demasiado lejano, decía Herrera en una circular cuando estaba dispuesto a recibir a Biden, una circular a los gobernadores de los departamentos, imaginemos que el ejército mexicano pudiera lograr victoria tras victoria en Texas y se llenaran de laureles, ¿cómo podríamos mantenerla? Si no tenemos suficientes habitantes para poblar nuestro propio territorio de este lado, ¿cómo vamos a ir a Texas y mantener una presencia frente a una amenaza presente inmediata como la de los estadounidenses? Bueno, pues eso había que multiplicarlo por dos, en el caso de California, por la distancia que se implicaba frente a la distancia de Texas y por la total ausencia de habitantes mexicanos. Que mal que vienen en Texas, se habían llegado a tres mil. En California había había que tal vez mil seiscientos habitantes de origen mexicano y cada vez más habitantes. Decir estadounidenses en ese momento es decir de muchas partes del mundo, esto, pero sí, ellos tenían el potencial demográfico para ocupar los territorios y claramente demostrado en el momento de la de la guerra, detrás de los ejércitos de ocupación, en realidad no fueron tan tan numerosos, iban detrás de ellos las caravanas de de colonos, sobre todo de California, caravanas de incluso agrupaciones religiosas como los mormones, pues iban detrás del ejército estadounidense para ocupar los territorios y eso fue efectivamente lo que sucedió. Entonces es un desplante de el potencial demográfico estadounidense en ese momento y frente al cual México no tendría muchas alternativas. Esto se publicó, insisto, en la American Magazine, la Democratic Review, conocida como la Democratic Review de Nueva York en 1845. En los años que siguieron, ella publicó en periódicos tan importantes como The Sun, El Sol de Nueva York, dirigido por Moses Vich, el Daily Tribune, el tribuno de Nueva York, el diario, el tribuno diario de Nueva York, y otros más. Ahora pude ver algunas de estas publicaciones, desafortunadamente las del Sol empiezan en la digitalización hasta 1856, pero pero del momento mismo de la guerra, sí pude ver el Daily Tribune. Y bueno, sí, es muy interesante porque pues es una conjunción muy peculiar de intereses empresariales, hay de todo ahí, desde WICs expansionistas, desde WICs que cuestionan la adquisición de nuevos territorios, desde quienes favorecen la expansión territorial, como el caso de la propia Jane, por supuesto, hasta gentes que cuestionan el sentido de la guerra, aludiendo precisamente lo que nos mencionaba la doctora, eso parece hace un rato, quienes lo condenan porque es un ataque indiscriminado a una república hermana con la que se conlindan las fronteras, y que sólo va a servir para expandir la institución de la escladitud. En los años que siguieron, Jane iba a dedicar una buena parte de su atención a qué hacer con el problema de la escladitud de los Estados Unidos. Ella fue hasta cierto punto WIC, pero contraria a la enmienda de Wilma, es decir, contraria a la intervención del gobierno norteamericano en la restricción de la decisión de qué tipo de sociedad debía establecerse en los territorios que se adquirían de México. Más bien los habitantes, ciudadanos de cada región debían determinar si querían un sistema esclavista o un sistema de trabajo libre. Ellos se iban a enfrentar en la Unión Americana. Pero bueno, antes de hablar de eso, ya lo estaba yo aquí adelantando, no sólo fue como periodista que participó de Macmanos en la guerra contra México, formó parte de una misión no oficial que mandó el gobierno de Polk de manera indirecta a través de Moses Beach, precisamente entre diciembre de cuarenta y seis y abril de cuarenta y siete, impulsada en cierta forma por la jerarquía católica de los Estados Unidos y evidentemente con un acuerdo, alguna comunicación debió haber de el alto clero mexicano dispuestos a tratar de llegar a una solución para resolver el conflicto de la guerra. Autores como Bravo Garte, José Bravo Garte rechaza que hubiera habido ninguna intención o alguna instancia de participación del clero mexicano, pero el hecho es que tiene que ver la misión de Beach con el extrayido de la rebelión de los polcos, con rumores que se mencionaron, algo que nunca había visto en ninguna otra parte, un supuesto plan conocido como la playa, la playa, ahora vi que David Fletcher no menciona el tratado de la playa, pero sí de las gestiones de paz de Moses Beach, e identifica incluso Jane Macmanos, algunos dicen que venía como su mujer, otros venía como institutriz de la hija de Beach que había venido a México, él llegó aquí autorizado por las autoridades de México para entablar negociaciones sobre una construcción de un canal interoceánico, de una vía interoceánica en Tehuantepec. Parece que tanto el gobierno de Gómez Farías como el alto clero estaban tratando de usar, el hecho es que sí se habló de un posible acuerdo de establecer un límite territorial en el paralelo 26 grados, 26 grados a la altura más o menos entre Tampico y los Mochis, Tampico en Tamaulipas y los Mochis en Sinaloa, o sea, mocharle otro pedazo de territorio más al país a cambio de tres millones de dólares. Evidentemente esa iniciativa no prosperó, pero es interesante que Jane participara en esta misión y que mandara artículos desde La Habana, desde Veracruz, desde la Ciudad de México, nuevamente de regreso a la costa y siguiera informando a la sociedad norteamericana de cómo iba el desarrollo de la guerra. Entonces es, pues sí, no sólo reportera de un periódico, sino una agente política intervinido en el momento mismo de la guerra. Bueno, pues con el desenlace de la guerra, una visión favorable al expansionismo Wix, yo diría, se trasladó nuevamente a Texas, participó no sólo en la reclamación nuevamente de la de la lote de tierra que se le había asignado y finalmente se lo dejó a su hermano Robert, sino en la situación política de de lugares como Eagle Pass, donde ella estuvo establecida, y tuvo que ver con el plan de la Sierra Madre de José María de Jesús Carvajal, es decir, de instancias de filibusteros de la frontera, por formar una zona autónoma de libre comercio que estuviera entre los dos países, pues ella tuvo alguna participación en ese sentido, siempre tuvo también intereses empresariales por desarrollar en cada una de las secciones que hizo. Finalmente dejó, decía yo, las tierras a su hermano Robert. Si pudiéramos ver la imagen anterior, que es, creo que es la de Art Times o Live on the Border, ahí está La vida en la frontera, Live on the Border, es una serie de reportajes sobre tanto la esclavitud en el lado texano como del peonaje, los peones acasillados, endeudados, del lado mexicano. Ella acaba considerando que la esclavitud, pues finalmente es una institución reconocida jurídicamente en la sociedad norteamericana, en cambio el peonaje acasillado del lado mexicano, se presta a todo tipo de regularidades e incluso menciona a varios estadounidenses que habían sido secuestrados para para ser trasladados del segundo marido William Casno tuvo que ir a recuperarlo con pistola en mano. Entonces es una situación, pues, cómo se diera, cómo se daba la vida en la frontera en estos años. Tiene otra publicación también de la frontera que se llama Nuestros Tiempos, Art Times, y en esos años entre 48, cuando ya se está discutiendo el tratado de paz y sí, viene el proceso de ratificación. Y activas de Yucatán, que presentaba la guerra de castas de los indios mayas, por incorporarse a la Unión Americana, de Cuba, que ahí va a haber muy pronto, cuando menos dos intentos de incursión, incursiones de filibusteros, tanto cubanos como de estadounidenses en Cuba, encabezados, entre otros, por el general Whitman, que había sido gobernador de la Ciudad de México durante la ocupación estadounidense, ya mencioné la instancia de la de la Sierra Madre, y finalmente acabaría apoyando también a liberales dominicanos, siempre pensando en todas estas regiones como lugares a donde podrían trasladarse los esclavos libertos de la Unión Americana, como muchos otros, pensaba que los esclavos libres, los habitantes de origen africano, africanoamericano, no podrían quedarse en la Unión Americana porque nunca, nunca tendrían ni las posibilidades para desarrollarse, ni serían bien recibidos o integrados por la sociedad blanca. Le tocó presenciar en varios momentos, ahí en Nueva York, los enfrentamientos tuvo precisamente con diferentes grupos como irlandeses y demás, por la presencia de los afroamericanos. Bueno, creo que dejaré aquí esta parte de Jane McManus, ella residió en sus últimos años en República Dominicana, llegó a ser asesora, pues no solamente del presidente Polk, el presidente Pierce, llegó a acordearse muy cercanamente con William Seward, que iba a ser el secretario de Estado de Lincoln, por supuesto, esto padeció la guerra civil a la distancia, uno quiso apoyar a una de las dos secciones en particular, porque ella pensaba que había sido un fracaso del sistema político norteamericano y que más bien a lo que había que ver era cómo resolver la situación social que iba a enfrentar la Unión Americana después de la de la guerra civil. Finalmente falleció en un naufragio en mil ocho setenta y ocho trasladaba del Caribe hacia la Unión Americana. Estuvo yendo y viniendo constantemente en esos años que siguieron. Bueno, si pudiéramos pasar ahora a la parte mexicana, la parte de la participación femenina es la siguiente imagen de las chinas de la Ciudad de México con los voluntarios estadounidenses. Para esto recojo dos fuentes de testigos de la guerra en la ocupación norteamericana. Estas imágenes, la siguiente que voy a mostrar, proceden del libro de mis recuerdos de Antonio García Cugas, que vivió y padeció la guerra contra los Estados Unidos aquí en la ciudad, y de la colección de cartas de José Fernando Ramírez, historiador tan destacado y que pues también fue político en diferentes instancias, incluso llegó a ser ministro de Relaciones de Martiano, pero que tiene un testimonio muy muy dolido de la ocupación norteamericana, de lo que fue la guerra muy hipercrítico contra el ejército norteamericano de la propia iglesia, en su participación en la reunión de los pocos, él dice, la que ha perdido en todo esto es la iglesia, porque la gente ya levantó la mano contra ella, y esto lo va a pagar tarde que temprano, es un aviso de lo que iba a hacer efectivamente la guerra de reforma. Bueno, pues del ejército mexicano, empezando con Santana, este, el mal ha dado, Santana que nos ha abandonado, dice, pero en realidad todo el ejército mexicano lo que ha demostrado es una enorme incapacidad para la defensa del territorio nacional, ya demostraron lo que son tórtoras en el campo y buitres en la ciudad. Bueno, en ese mismo tono, bastante dolido, habla de la ocupación de los voluntarios norteamericanos en la ciudad. Dice, no he visto jamás una embriaguez más arraigada, más escandalosa, ni imprudente que la que los domina, ni tampoco un apetito más desemfrenado. A toda hora del día, excepto en la tarde en que están borrachos, se les encuentra comiendo y comen de cuanto ven. Ahí queda muy claro que en efecto la venganza tuvo mucho que ver con el mal estado de los soldados norteamericanos. Bueno, lo que dice es lo siguiente, el ejército enemigo merma diariamente por el asesinato sin que sea posible descubrir a ninguno de sus ejecutores. El que sale por los barrios o un poco fuerte del centro es hombre muerto. Y me aseguran que se ha descubierto un pequeño cementerio en una pulquería donde se prodigaba el fatal licor para aumentar y asegurar las y bueno, aquí es a donde voy con la imagen que estamos viendo de una China bailando con un voluntario norteamericano y que en el caso del libro de de García Cugas están acompañados por una serie de rimas de de las margaritas. Permítanme, aquí lo tengo. Dicen así las rimas, llegaron, llegaron los yanquis a Chapultepec y una margarita para allá se fue. Muy llena de gusto vino para acá y a la pasadita Tandarín Darán. Apenas llegaron a la capital y las margaritas lo rodean ya. Ofrecen sus casas, comienzan a entrar y a la pasadita Tandarín Darán. Una margarita de estas del portal se fue con un yanqui en coche a pasear. Le decía a Monona, mucho bueno está, y a la pasadita Tandarín Darán. Ya las margaritas hablan el inglés, a todos responden, mí no entiende qué es. Imitan de todos, sea chino sultán y a la pasadita Tandarín Darán. Sea las que se fueron ya, les ha pesado porque en Veracruz me las han echado. Aunque se dilaten, ellas volverán y a la pasadita Tandarín Darán. Todas las niñas en la bella unión bailaban alegres en grande reunión. Parecieran señoras de gran calidad y a la pasadita Tandarín Darán. Bueno, pues estas son las rimas de estas acompañantes efectivamente del ejército norteamericano que entre baile y baile capaz que lo que estaban haciendo era metirlos en estas trampas a las que alude José Fernando Ramírez. Podríamos ver la siguiente imagen, por favor. Que es un marino, ahí también paseándola muy bien con una señorita de la gran ciudad. Bueno, pues es otra forma de participación femenina. Evidentemente no todo fue el campo de batalla durante la ocupación norteamericana, pero las formas de resistencia que desarrollaron en diferentes partes del país, bueno, pues hablan de eso, de una participación femenina. Yo había visto las aventuras de Sam Chamberlain, que tiene un libro que se llama My Confessions, es un voluntario del ejército estadounidense, que ilustra sus aventuras con varias mujeres, en diferentes partes del país no lo estuvo, y la libró, ¿verdad? Salió bien librado, pero no todos corrieron con la misma suerte y evidentemente es a lo que alude el texto de José Fernando Ramírez. Creo que tanto la participación de una mujer tan activa, de tanta capacidad de proyección, de conciencia colectiva, como es Jane McManus, y esta participación anónima, es la diferencia de estas mujeres, pues que dentro de sus limitaciones participaron en la resistencia que hubo a la ocupación estadounidense, muestra cómo no todo fue el campo de batalla y no todo se resolvió solamente entre los soldados, sino que hubo pues todo tipo de instancias. Por supuesto, también habría que hablar de lo que llamaban los soldados norteamericanos, las anexiones, es decir, los matrimonios que hubo de soldados estadounidenses con señoritas mexicanas, pero bueno, pues eso sí ya sería otra historia. Creo que por aquí lo lo podríamos dejar y y podríamos dialogar un ratito. Ahí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón, retraso, había que conectar el sonido nuevamente. Eh, interesantísimo, tenemos muchos comentarios, muchísimas preguntas que cada una de ellas nos daría para una conferencia en sí mismo. Eh, voy a hacer lectura de algunas zonas, pero no es cuando me pregunto. Eh, por ejemplo, Roberto Nava, eh, pregunta, por lo regular conocemos la guerra desde el punto de vista de los mexicanos y de los estadounidenses, pero existe algún trabajo que presente la visión o historia de los indios nativos, tanto del lado mexicano como estadounidense, posiblemente los verdaderos dueños de los territorios perdidos o seguidos. ¿Alguno de de nuestros profesores podría contestar? A ver, Miguel, es tu turno, que yo yo no me sé ninguno. A lo mejor menciones generales. Sí, yo creo que eh, ahorita se me está yendo el nombre de este autor que sí, o sea, es algo que David Weber manejó bastante en sus últimos años. Eh, la la gran oleada de de la inmigración de los norteamericanos. Sí podemos recuperar cómo eh el tratado de paz efectivamente va a implicar un desplazamiento de grupos de aborígenes norteamericanos y de hecho estaba contemplado en el artículo once del tratado de Guadalupe Hidalgo, que el gobierno estadounidense se encargaría de salvaguardar la frontera contra ese tipo de ataques. Para el tratado de la mesilla, para mil ochocientos cincuenta y tres, el gobierno estadounidense anuló ese ese artículo once, porque ya no estuvo dispuesto a comprometerse a salvaguardar la frontera mexicana, porque seguía habiendo cada vez mayor despojo de los grupos de norteamericanos, de aborígenes estadounidenses. Entonces, eh, realmente fue una situación que que sí afectó mucho a diferente tipo de de grupos, comanches, apaches, y que a la postre, pues iban a ser victimizados por ambas partes, porque finalmente los norteamericanos los los expulsan de la nueva frontera, y finalmente el gobierno o los gobiernos mexicanos, pues también iban a acabar reaccionando violentamente con ellos. De hecho, ahí está la la comisión pesquisadora que se establece para ver qué qué políticas se iban a a implementar en de manera conjunta, ¿no? Contra los grupos de aborígenes. Es lo que a mí se se me ocurre de momento, eh, es un apellido como Campbell, pero no estoy seguro, lo que ofrezco es es subir al blog de ahí de dinero, este, al portal, alguna bibliografía pertinente, pero sí, sí la hay. Eh, no sé si quisieras decir algo, Ana Rosa. Por el libro de de Nash, que se llama Rojos, Blancos y Negros, de White Bank. Puede ser y puede sacar de aprietos. Creo que está traducido y lo lo publicó el Fondo de Cultura Económica hace tiempo. Sí, la otra instancia que se me ocurre es en el documental que se hizo por parte de PBS, eh, sobre la la guerra entre México y Estados Unidos. Inicialmente éramos tres mexicanos y tres norteamericanos como asesores, David Fletcher, David Weber y eh, Ron Tyler, la doctora Vázquez, Josefina Vázquez, Jesús Velasco y un servidor. Al final hubo no menos de veinte participantes incluidos varios eh descendientes de grupos aborígenes. Entonces, a mí lo que más me convenció de ese documental fueron las múltiples voces a las que se acudió precisamente, porque no todo fue solamente entre mexicanos y norteamericanos, sino que hubo mucho, una confluencia enorme, que es lo que demuestra el libro de Fletcher, que fue un problema del hemisferio occidental, tanto Francia, Inglaterra y España estuvieron involucrados en el conflicto de una manera u otra. Muy bien, muy interesante. Eh, eh, YouTube, Elisabeth García nos pregunta algo muy, muy precioso. No sé. La otra pregunta si se firmó en la basílica o en la sacristía de la de la villa de Guadalupe. Bueno, se sabe, yo supongo que la sacristía. Sí, seguramente. El templo era lugar sagrado, ¿no? Yo oí que, que en el pocito he oído también, si se acuerdan, pero no sé. He oído todo esto también. Vamos a ver, muchas de las preguntas han sido contestadas a lo largo de, de las exposiciones, ¿eh? El comentario, es importante, bueno, buenas tardes, pregunta, ¿qué raíces europeas en cuestión de mentalidad tiene el destino manifiesto? Bueno, pues ahí, esa, esa idea de la, de la superioridad de una nación es, pues, es, es tan antigua como el ser humano propiamente, ¿no? Es, eh, los griegos se sentían, los atenieses se serían, se sentían superiores a la, al resto de, 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 de la Grecia continental, este, los romanos. Si recorremos la historia, esa idea de la superioridad racial, se ha visto superioridad racial y de culturas y de civilización, se ha visto reflejada muchas veces. En el caso de los anglosajones, pues, bueno, también Inglaterra se ha sentido superior y los estadounidenses son sus dignos descendientes, ¿no? Sí, exacto. Pero yo me llamaría la atención, que no solamente es una cuestión, porque evidentemente hay una influencia portitana, este libro del doctor Ortega, del destino manifiesto, pues eso es lo que recupera, no es el único Webster y otros lo han hecho. Pero también, esto que dijo la doctora es muy importante, si uno ve a los españoles del siglo dieciséis, autores como Fernández de Oviedo y como Gómara, pues es, es un destino manifiesto español, es la providencia, es Dios la que está mostrándole al mundo a quien ha escogido para dominar a todos los demás. Entonces, sí, creo que conviene ver esto en una perspectiva más amplia, efectivamente. Pregunta puntual. ¿Cuál fue la actitud de Lucas Alemán ante el conflicto entre México y Estados Unidos? Díganle que ya estoy escribiendo mi libro, que ya pronto va a estar. Ah, bueno, entonces tú, adelántanos algo. Bueno, Alemán, asustado por el gobierno español, por la situación de la anexión de Texas, participa en el proyecto monárquico tratando de establecerlo. En realidad, la invitación de España es un gancho para traer a Francia e Inglaterra en contra de los Estados Unidos. Y lo que es interesante es que ambas respondieron que sí, que estaban puestas. De hecho, el último intento realizado a través del gobierno de José Joaquín Herrera entre marzo y mayo de 45 para reconocer ya la independencia de Texas con la condición de que no se anexara ninguna otra nación era formar un protectorado franco-británico en contra de los Estados Unidos. Ya no prosperó eso, pero había, estaba latente y tanto unos como todos estaban viendo a ver las circunstancias en qué momento podían realmente tratar de detener a la Unión Americana, como lo hicieron al momento del estallido de la guerra civil. Finalmente, quien se queda aquí con el intento de intervención, pues es Francia, pero la geopolítica estaba a la orden del día, ¿no? Y estaban viendo a ver de qué manera podían impedir las peores consecuencias del expansionismo norteamericano. Alemán estuvo dispuesto a intervenir en eso, pero en cuanto empieza la guerra y las derrotas, lo que sigue inmediatamente después de la participación de Alemán en ello es la división profunda entre puros y moderados que hace que el presidente moderado, Mariano Salas, busque a Alemán para que lo asesore en contra de los radicales. Entonces, no es solamente el individuo Lucas Alemán, sino la situación política del país que hace que regrese alguien como Santana a llevar a cabo el principal esfuerzo de resistencia frente a los Estados Unidos. Eso ya, solamente eso, ya retrata la situación de desintegración que se vivía en la sociedad mexicana. Muy bien. Tendremos que hacer una presentación especial de su libro cuando lo publique, doctor. Y también, adelantándonos, este, yo creo que el año que entra obligadamente vamos a tener que hacer un foro específico sobre el Tratado Guadalupe-Hidalgo, a los cuarenta y siete. No, todavía no, para el para el año siguiente. Pero adelantándonos, nos pregunta Octavio Giovanni si alguno de ustedes sabe por qué México no ha reclamado el archipiélago del norte frente a las costas de California, si las islas no están mencionadas en el Tratado Guadalupe-Hidalgo. Ay, pues, ¿quién sabe por qué? Bueno, no sé. No están en el tratado, ciertamente, porque cuando trazaron el, el, cuando se hizo el tratado, se les olvidó que México también tenía costa en el Pacífico. Entonces. Preocuparon más del Golfo de México, pero del lado del Pacífico no, no dijeron nada de las islas y eso ha dado origen a muchos problemas por las islas. Sí, la isla es Magdalena. ¿Por qué? Y Catalina. Hasta el porfiriato, ¿no? Sí. Sí. Ha habido varios problemas, pero si todavía quedan ahí islas que no se han reclamado, pues, Dios, no vale la pena. Tenemos otras cosas que reclamar para que nos prestamos. Sí, y no creo que procediera, porque se entiende como accesorio de lo principal, entonces sigue la suerte de el principal, en fin, por ahí iría la situación y no tendría mucho caso. Y les digo, hay muchas, muchas preguntas, muchas felicitaciones, muchos comentarios, les digo, de El Salvador, de otros puntos del país y de allí en de nuestras fronteras, muchas felicitaciones para ustedes, la gente fascinada, encantada, y picaos. Prometerles que el año que entra les organizamos la continuación y tendría que ver algo más con el desarrollo de los acontecimientos. Este, mis queridos maestros, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Por su presencia, un gusto enorme, tantas ganas de verlos. Muchas gracias, le agradecemos a la gente también que nos hizo favor de acompañarnos y síganos en los eventos que realiza el Instituto Nacional de Estudios Teóricos de las Revoluciones de México, que siempre tiene algo para todos ustedes. Doctores, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Chao, Miguel. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.